Es precioso. En esta clase nosotros vamos a ver los meses del año. A ver, cada uno de ustedes cumple años, ¿no es cierto? Vamos a recordar en silencio ahí en nuestra mente, ahí vamos a dejar ir nuestra imaginación y vamos a recordar qué mes y qué día, solo va a recordar qué mes y qué día usted cumple años. A ver, no quiero que me diga, solo recuerde porque después vamos a hacer un trabajito. Christopher, te escucho. ¿Rober, sabe que es Abril ahorita? Sí, claro, claro que es Abril. Ya vamos a ver, va a recordar un ratito cuándo usted cumple años. Yo ya recordé cuándo cumplo años. Miren, mis amores, el año tiene 12 meses. Un año tiene 12 meses. Y cada mes está en orden, ¿no? Primero viene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Muy bien, mis amores. Ahora sí, vamos nosotros a trabajar nuestro librito de matemáticas. Lo vamos a hacer así de rápido porque somos súper inteligentes. Vamos. El librito de matemáticas. Vamos, mis amores. El librito de matemáticas. Vamos a abrir, mis pequeños, en la página. Vamos a ver. En la página 168. Página 168. Página 168. ¿Cómo formamos el 168? El 1, el 6 y el 8. El 1, el 6 y el 8. Vamos, mis corazones. Página 168. Página 168. Y dice, meses del año. Ahí dice, vamos. Yo les voy a compartir la hojita y vamos a trabajar. Saque su resaltador, por favor, y vamos a empezar a trabajar. ¿Sí, mis preciosos? Vamos. Vamos, mis niños bellos. ¿Ya? Aquí, miren. Sí ven, ¿no es cierto, mis niños? Aquí está el librito y vamos a empezar a trabajar. Voy a hacerle la hojita más grande para que sus ojitos de capulí no se dañen. Vamos, mis amores. Vamos aquí, ¿ya? Ojitos acá, Mila. Por favor, ponga atención, Mila. Vamos, mi amor. Ya, gracias. A ver, Christopher, te escucho. Te escucho, Christopher. Sabe que en octubre cumplo siete años. Ya, todos cumplimos años en algún mes del año. A ver, vamos. 12 de febrero es el día del amor. Ya, vamos a cerrar los micrófonos. Y el profe que yo cumplo nada. Ya, vamos. Listo, mis pequeños. Ustedes son muy inteligentes. Vamos a cerrar los micrófonos y vamos a empezar. El tema que vamos a hablar el día de hoy en matemática es meses del año. Vamos nosotros a trabajar con los meses del año, ¿sí? Vamos, ahí está. Vamos, mis corazones. Cierre, por favor, los micrófonos y vamos a empezar a trabajar. Dice aquí, ¿en qué mes naciste? Usted ya sabe en qué mes nació, ¿verdad? Cada uno, papá y mamá, ya le ha de haber dicho, mi amor, tú naciste en tal mes. Fue el día más hermoso. Nos hiciste muy felices a mamá y a papá. Entonces, dice aquí, ¿en qué mes naciste? ¿Sabes en qué mes es el cumpleaños de alguien, de algún miembro de tu familia? Por lo general, nosotros sabemos cuándo es el cumpleaños de mamá, de papá, para de pronto llevarle algún obsequio, algo hermoso, darle un abrazo, un beso. Eso es muy importante, ¿sí? Vamos, mis amores, a seguir trabajando. Ustedes ya saben, mis niños, cuándo cumpleaños su papá, su mamá y cuándo es su cumpleaños, porque acá vamos a trabajar sobre este tema, ¿sí? Dice acá. ¿Pero me puede repitar el número de la página? A ver, mi preciosa, estamos trabajando, mi niña, en el libro de matemáticas, en la página 168. ¿Cómo formo el 168? El 1, el 6 y el 8. ¿Sí, mi niña? Ya, vamos. Mis pequeñitos, vamos nosotros a resaltar lo siguiente. Vamos a ir leyendo y vamos a resaltar lo siguiente. ¿Sí, mis pequeños? Vamos, y dice así. Acá dice, el año tiene 12 meses. Mire, el año tiene 12 meses. La mayoría de meses tiene 30 y 31 días. Vamos a resaltar esto. Mire, el año tiene 12 meses. La mayoría de meses tiene 30 o 31 días, ¿sí? En enero. En febrero es el mes de febrero es el año, es el mes más cortito, es el mes más cortito, donde hay menos días, donde trabajamos menos, ¿sí? Qué pena trabajar menos. Pero el resto de meses tiene 30 o 31 días. Vamos, mis corazones, vamos a resaltar dos filitas, una y dos. Vamos. Le espero. Dice aquí, un calendario registra los días del año ordenados, lo que yo les decía, por meses y por semanas. Los sábados y domingos y días festivos se señalan con colores diferentes. Observa el calendario y ubica la fecha exacta de tu cumpleaños. Mire, aquí tenemos el calendario. Este es el calendario, pero vamos a resaltar aquí. Un calendario registra, vea, un calendario registra los días del año ordenados por meses y semanas. Los sábados y domingos y días festivos se señalan con colores diferentes. Hasta aquí vamos a resaltar, ¿sí? Los sábados, domingos y días festivos se señalan con colores diferentes. Hasta ahí, ¿ya? Vamos. Hasta ahí, por favor, vamos a resaltar mis niños, ya. Ahora yo, Christopher, ¿cuántos meses tiene un año? ¿Cuántos meses tiene un año? A ver, vamos. Ayúdame, mi amor. ¿Cuántos? Doce. Doce meses, ya. Y cada mes, ¿por cuántos días están formados? A ver, ya resaltamos. Por treinta. Treinta o treinta y un días. Y el mes de febrero es el más cortito, ¿sí? Vamos, mis amores. Aquí usted tiene el calendario, como usted ve y observa. Aquí nos están indicando que en este calendario están los meses en forma ordenada. Los meses y las semanas están en forma ordenada. Vamos a ver, vamos a subir un poquito aquí este calendario y vamos nosotros a trabajarlo, ¿sí? Miren, mis amores, aquí está. ¿Sí ve? Aquí está el calendario donde nosotros podemos ver en qué mes y en qué día estamos. Mire, aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Aquí están los doce meses del año, ¿sí? En forma ordenada. Si ven, están ordenados y cada mes está formado por cuatro semanas, ¿sí? En este momento usted, mis preciosos, va a coger un resaltador o un lapicito y usted va a hacer un círculo. Va a resaltar el mes en que usted cumple años, va a resaltar el mes donde usted cumple años y va a hacer un círculo en el día que usted cumple años. A ver, vamos a trabajar, por ejemplo, febrero, yo cumplo en febrero, voy a resaltar aquí febrero y yo cumplo el primero, busco el número uno y voy a hacer un círculo. Así va a hacer usted, pero cuando usted cumple años. Habrá niños que cumplan en marzo, en abril, en mayo, en diciembre, entonces usted va a resaltar el mes y va a hacer un círculo, por favor, en el día que usted cumple años. A ver, por ejemplo, Abigail, ¿qué fe saltarías? ¿En qué mes cumples tu año? Octubre. Ya, buscas octubre, ¿dónde está? Aquí está octubre, el día. Ya lo, ya lo hice. Escucha, el día, el día, Abigail. Es octubre. Ya, pero ¿qué día, mi vida? ¿Qué día? Diecinueve. Buscas el número y ¿cómo formó el diecinueve? Yo me olvidé, ¿cómo formó? El uno y el nueve. Ya, buscas y le haces un círculo. Ya, mi amor. Vamos, mi precioso. Aquí usted tiene un cuadrito y donde dice, recuerda siempre. Un año tiene doce meses y un mes tiene aproximadamente cuatro semanas. Vamos a resaltar todo esto. Mire, un mes tiene aproximadamente cuatro semanas. Vamos, mis corazones, a resaltar eso, ¿sí? Vamos, mis niños. Usted ya sabe hacerlo. Usted es pilas. Vamos, mis preciosos. Aquí, miren, mis niños. Vamos, todo esto vamos a resaltar, ¿sí? Todo esto, vean. Ya, resalte, por favor. Vamos, les espero hasta ahí, ¿sí? Les espero, mis niños. Vamos, rapidito, lo vamos a hacer más rapidito. Mueva su manito, linda, mueva. Christopher, te escucho. Ya, ya, gracias, mi amor. Vamos a resaltar esto, que siempre vamos a recordar esto. Recuerda siempre. Ya, ya resalté. Ya, dice, vamos a recordar siempre. Cuando alguien le pregunte a usted, ¿cuántos meses tiene el año? ¿Usted se acuerda? Sí, sí, sí. La profe Charito me enseñó y me dijo que un año tiene doce meses y aproximadamente está formada por cuatro semanitas. Ya, mis amores. Miren, mis pequeños, vamos a trabajar aquí en este calendario muy facilito, lo vamos a hacer. Y me va a ayudar, por favor, a ver, me va a ayudar. Voy a ver. Christopher, te escucho, dime. Te escucho. Diana, Diana Zuleta, mi amor, ¿cuándo cumples tu años? A ver, ¿cuándo cumples años? ¿En qué mes cumples mi vida tu años? Cuéntame. ¿En qué mes cumples años tú, Brianna? A ver, se me dañó el audio. Elían Montes, ¿cuándo cumples? Profe. A ver, espérame, espérame, Montes, Elían, un ratito. Brianna, dime. A ver, abril, abril. Abril, y abril, ¿y abril en qué lugar está? A ver, enero, febrero, marzo, ¿en qué lugar estará abril? A ver, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿en qué? ¿En qué lugar? En el tres. A ver, enero, febrero, marzo, abril. No está en el tercer puesto. ¿En qué puesto está? En el cuarto. En el cuarto. Elían Montes, tú, mi amor, ¿cuándo cumples años, Elían? ¿Cuándo cumples años, Elían? A ver. Sí, profe, treinta de septiembre. Septiembre, vamos a buscarlo. ¿En qué lugar estará septiembre? A ver, dime. En el cuadro Lila. En el cuadro Lila. Ya, mi amor, bien. ¿Qué día, mi vida? ¿Qué día? Treinta de septiembre. Treinta de septiembre. Ya, vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. A ver, mis amores. Mire, hemos aprendido, mis pequeños, los meses del año. ¿Quién, a ver, quién se atreve a decirme cuáles son los meses del año en forma ordenada? A ver, Elizabeth. Enero, febrero, marzo, abril. Yo dije Elizabeth Rodríguez. ¿Cuántas Elizabeth Rodríguez he tenido aquí? A ver, aprendamos a respetar y a escuchar los nombrecitos. A ver, Elizabeth. Te escucho. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya, muy bien. Anaí Lema, después de marzo, ¿qué me sigue? Abril, mayo, junio, julio, agosto. No, no, después, escúchame Anaí Lema. Después de marzo, ¿qué me sigue? Después de marzo, ¿qué me sigue? A ver. Febrero. Después, enero, febrero, marzo. Después de marzo, ¿qué me sigue, mi amor? A ver. Abril. Abril, muy bien. Vamos, Josué Cisneros, ¿cuál ha sido el primer mes del año? Josué, el primer mes del año, ¿cuál es? Josué Cisneros, el primer mes del año, ¿cuál es? A ver. Josué Cisneros, ¿cuál es el primer mes del año, Josué? A ver. ¡Enero! 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 Sebastián Córdoba, ¿cuál es el último mes del año? Sebastián Córdoba. ¡Diciembre! ¡Diciembre! Un mes hermoso, maravilloso, donde se celebran muchas cosas. Mis pequeñitos, hemos terminado la clasecita de matemáticas, mis pequeños. Miren, hemos visto los meses del año, algo muy facilito, ¿sí? Miren, ¿cuál es el primer mes del año?